Muchos se preguntan si la relación entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco entrará en una crisis después de que la empresaria se mostrara el fin de semana de lo más íntima con Sofía Suescún, con la que el expresentador de Sálvame ha tenido más que un encontronazo. La amistad entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco se ha consolidado con el paso del tiempo y fue precisamente con ella la última vez que se lo vio en público, unos días después de acogerse a una baja médica de Mediaset España. Esa noche de jueves, el nacido en Badalona pegó el faltazo a Sálvame Fashion Week para asistir a una función de teatro en Madrid. Sin embargo, este fin de semana hubo una imagen que lo puede llegar a cambiar todo. Ocurre que Rocío Carrasco se la pasó de barbacoa con Sofía Suescún, que terminó compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram, que dejó a todos helados. En una instantánea en la que se muestran de lo más íntimas, Rocío Carrasco y Sofía Suescún aparecen compartiendo tiempo juntas, además de intercambiando vestuario, en la Casa de la Modelo, en la lujosa urbanización en Valdemorillo, en Madrid. Miró quería las botas Leggings de Sein, y como las agotasteis en un día, le guardé las mías. Ella, feliz con sus botas y, 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 fue el mensaje con el que Sofía Suescún acompañó la foto, que disparó todo tipo de especulaciones. Sin dudas fue la primera vez que Sofía Suescún y Rocío Carrasco se muestran así de cercanas, aunque tampoco es de extrañar este acercamiento. Fueron muchas las veces que la influencer ha defendido a la hija de Rocío Jurado en los platós de Telecinco y ha atacado a Rocío Flores y a Gloria Camila Ortega, precisamente expareja de Kiko Jiménez, actual compañero suyo. ¡Gracias!